ya que estoy abajo como ha ido tío el directazo de esta mañana loco tranquilo aquí estamos pegándole a el maravilloso porque molesto y nada subiendo tío nuevo tío que va a otro hubiera hecho un pelito antes tío pero ya se estaba yendo la gente y tal y bueno tío qué coño pinta ahora el team rocket si yo quiero ir allí a joder tío no tienes que dar la gracia loco tío que mínimo que que mínimo que ayudarnos todos más o menos como podamos tío al final es normal tío no tenemos que ayudar estamos para una se van a llevar voy a entrar primero aquí estamos para ayudarnos tío gol tío ya lo hemos hablado mil veces tío y que menos que que menos que apoyarnos por lo menos tío y joder ya que tú también me dejas aquí tu sub que mínimo que yo poderte dar ahí una ayudita cuando puedo tío cuando tengo gente en condiciones pues te mando para allá algo tío que es una manera bastante pues jugosa de colaborar tío que tal que tal ha ido el directo tío con los maves de ese tío merece la pena no merece la pena he visto ahí he visto ahí que estaba al día con las marbel para empezar el tiro que se han llevado el cobre seguro que para quitarle claro que lleva puesto y venderlo mucho pelear mucho pelear mucho pelear mucho pelear mucho pelear modelo geno bonito nombre geno bella bonito nombre geno bella vamos a ver crampi vamos a utilizar el ataque poderoso de pikachu ha aumentado todo no no pensaba que pensaba que que utilizaría el ataque fuerte pero eso solo cuando él está jugando vale capas mira que nada коп yo aaa u, SI os Bueno, vamos a subir los que sean Rhinos. Agilidad no importa, aumenta la velocidad para esquivar. La delatora lo matará desde el momento, si lo coge. Baja la puntería, ¿no? La precisión, claro. Perfecto, tu casa. Venga Rhinos ya está en nivel 31, me parece estupendo. Voy a sustituir. Lo sé Edu, lo que me estás comentando por privado. Lo sé, pero precisamente no. Porque no es solo espaldas, es cuello y hombro. Y no termina de ser bueno del todo, tío. Y si, baja la precisión, pues toma, taladrazo. Ay, casi nada. Vale, aquí parece que hay una zona de capturas. No sé que vamos a capturar. Pero hay una mierda. ¡Piedra a fuego! Piedra a fuego, piedra a fuego, piedra a fuego, piedra a fuego, piedra a fuego. ¿Con qué me he encontrado? Piedra a fuego. Piedra a fuego sí me tiene que convertir. ¿Un growlite? Sí, 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 eso sí. No, tío. Qué va. Esa es la cuestión. Vamos a atacar aquí. Piedra a fuego. Ahora mismo hay que mirar qué narices evoluciona piedra a fuego. Uff. Complicado, tío. Vamos a hacer una buena lección, la verdad. Complicado hacer una buena lección porque ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver eso, tío. Ahora vamos a hacer, vamos a utilizar piedra a fuego. La cuestión es con qué. Ese es el problema, tío. Ese es el problema, tío. Ese es el problema, tío. Y para pansear. Y la cuestión es la decisión esa. ¿Para qué lo utilizo, tío? ¿Para el bullpiss? ¿Para el growlite? ¿O para el ibi? ¿Para el cual lo utilizo, tío? Esa es mi duda asistencial. Tengo menos ibi, que no tengo ibi. Tengo bullpiss y growlite. ¿Cuál de los dos evolucionó? No sé si voy a encontrar más piedra a fuego, tío. Esa es la duda chunga. Esa es mi duda chunga, tío. Esa es la duda asistencial. No, tío. Es cuello, espalda, hombro. Es todo loco. Es todo loco. Mucho por loco. Buenas, Yacnil. ¿Qué tal, señorita? Aunque lo parezca, no hemos avanzado nada. Hemos avanzado poquísimo. 5 ultraval. Uh. Gracias. A ver. No, lo tengo que tener equipado. Ahora lo equipo. Venga, tío. Venga, tío. Voltio, muchísimas gracias por dejarme... Sí, el Arcanine. Por dejarme ahí, tío, el hojazo. Gracias, loco. Que vaya bien, tío. Y me alegro de que haya ido de puta madre la cosa esta mañana, tío. Gracias, señor Voltios. Líbel 12 es poco. Un momento. Vamos a mejorarlo, ¿vale? Vamos a mejorarlo, ¿vale? Vamos a mejorarlo, ¿vale? Pero ahorita está funcionando con la piedra a fuego. Un momento. A muerte. El Graulita, ya. Eres mortal, tío. Eres tremendo, Hiron. Madre mía. Así me tiene abandonar nota. Que está ahí enganchaísimo. Lo puta. Pues no lo sé. Pon exclamación Love y lo vemos. Pero ya te digo yo que hoy no. Madre mía, ¿dónde la has cogido, tío? Señor genio. Hi. Hu. ¿Has visto que acabo de evolucionar a ... Argrou a... Con la piedra a fuego, tío. ¿Cómo te viene bien el cambio? Para pasártelo y tú le echas un bitazo. Ahora tu Pokédex. Ya se iba por ti, el señor Gold Dios. Vamos a ver Pichardo de Agua. Ah, ya lo tienes, perfecto, tío. Tremendo, tío. Tremendo en nota. Que buen, tío. Va de loco, vamos. Por cierto, Zartin, tío. ¿Has visto lo de piedra a hielo? Ya, además de verdad. Lo de piedra a hielo, ¿tú crees que en algún lugar encontraremos Pokémon de sodaloja para utilizar la piedra a hielo? Lo regalarán en... En los centros Pokémon como han estado siendo hasta ahora. Todavía no has utilizado una piedra a hielo, ¿no? Lo de piedra a hielo. Vale, no tenemos ahí PN de resho. Vale, Pichardo de Agua. Ya, ya está. Finalizado. Vale, Pichardo de Agua. Vale Kofi listo, muy bien Stalmin, espero que para todos no tardes igual eh, ojo. Pues al final tuve que bajar porque no me dejaban avanzar más, así que hemos tenido que bajar, hemos evolucionado a un Pokémon con Piedra Fuego. Joder, qué buena pregunta tío, qué buena pregunta loco. Buenas Ronak, pues no lo sé tío, no te podría decir en qué videojuego me gustaría vivir durante una semana tío. No te puedo decir ahora la verdad, tengo tantos hillos, incluso hasta en un Mario Kart tío, viviría toda la semana loco. Es eléctrico tío. ¿Qué tal Ronak? Sí, tú, 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 tú en Pokémon, eso es seguro, Fatty. Eres el dios del Pokémon. Diré a Stalmin cuál acabas de pillar ahora mismo, loco. Y yo sin pillar siquiera un Eevee normal, venga, combinación. Ey conejo tío, buenas tardes bro, aquí estamos a muerte tío, estamos a muerte con... A ver si llegamos ya al cuarto, al cuarto Gymnastic. Si según Stalmin se va a querer unir, y como es normal, el señor Eduma. Como queráis, si hay consenso de que se puedan unir ellos dos, se puedan unir Eduma y Stalmin si le apetece. Y si ellos quieren, los invitamos a que se unan. En Ciudad Delfino, aah. Hostia, en GTA que grande tío, no ni nada. Y bueno, por supuesto, conejo tío. Conejo siendo sub, si le apetece no tiene ni que plantear la cuestión. Nivel 35. Oh, la estoy liando, me estoy mediendo un insidio demasiado chungo. Oh, algo está pasando. A mi si me invitan voy. Que grande eso, joder. Un grupito que tenemos hecho... De Telegram. Nada, pero no te ha cambiado por nada bueno, eh. Yo creo que tú me enfadaría con él. No te ha cambiado por nada bueno. Y no te ha cambiado por nada bueno. Que poco tío. El canal principalmente es para activos y sub, efectivamente. Tu coneja es buena. Nada, si es buena es aburrida tío. Cambiada por otra. Todo lo bueno es aburrido, tío. Oh, shit. ¿Qué hay ahí? Ay, he visto algo ahí. Y Closer. Closer es rango superior. A ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí, loco? Vale, y para orfatear la hierba me molestas. Hirulo. Como queráis, eh. Creo que Sartin puede mandar la invitación. Si no, la envío yo ahora. Como lleguéis a un consenso vosotros. Si os apetece. Depende, depende, claro. Como que no, sí, tío. Creo que sí. Pero no tienes el 100% de poderes creo, eh. No estoy seguro. Ahora lo miramos. Tú ya sabes, hermano, hombre, eso está claro. Tú ya sabes cómo va. Paraliza, ¿no? Ahí estamos con el sorteo. Cavigante en la oscuridad. Un arañazo que yo creo que ya valdrá. Pikachu. Vale, para eso no me moleste siquiera en pelear, ¿vale? O me saca 7 Pokémon ahí, tú guapos. O no me moleste siquiera. A ver qué cojones. Miu en Mumono, venga. Me voy a reventar a tu Miu ahora. Pero a lo mejor no pueden mandar invité. Ahora lo vemos, eso. Vamos a luchar contra el Miu. Ahí está. Si puedes, tío. Si puedes, loco. Venga, una más. Sería uno de fuego. Pues yo quizás también, eh. Hombre, conejo, lo bueno... Lo bueno es adictivo, tío. Eso tú lo sabes. Además, no, no. Antes que casi nadie, no. La primera creo que ha entrado al mediodía. Al mediodía ha entrado la primera. Starmin. Una cosa muy importante es tener Telegram, ¿vale? Como... Como streamer. La gente hace grupos de Telegram. No hace grupos ya de WhatsApp. Ni nada. Te digo por ti, eh. Por tu... Por ti. Es decir, la gente suele hacer grupos. Y suele ser activo en Twitter, eh. Otra cosa. Dos cositas que te iba a decir. Que no dejes eso poniendo WhatsApp y tal. Y avisando por Twitter de cuando vas a estar en directo. Que la gente entre y te vea. No, no es coña. Que sí, Closers. Un streamer tiene que tener Telegram, tío. No, yo... Yo la aconsejo. Eduma, ¿cómo que no, tío? Me cago en la mano. Don Loa Telegram. Que no estamos haciendo ahora mismo promo. Que lo sepáis. Ah, es fácil. Es como un WhatsApp. Es un WhatsApp. Es una gilipolle. Bueno, pues cuando seas popular, ¿a ver qué hacemos? Por un módico precio, te hago de Social Manager. Que eso a mí sí se me da bien. Hago de Social Manager ahí, pipa. A ver esto dónde va ahora. Azulona, pueblo la banda. Ya no sé ni dónde estoy. Ya no sé ni dónde tengo que ir. Ya no sé ni qué tengo que hacer, ni nada. Ya no sé ni dónde tengo que ir, tío. Vale, Magnet Meeter. Charmeleon. Si hay gente, ¿cómo que no? Cojones. Lo que pasa es que el Discord lo tenemos principalmente para... Lo tenemos principalmente para cuando volvamos a jugar a los multis y tal. Eso es así. Eso es así, chavales. A ver si has entrado en otro Discord diferente, loco. Que eres capaz de ver entrar en otro Discord pensando que era el mío y... Y te has liado. Ven a Magnet y a tu casa. Vamos a ver dónde tenemos que ir ahora. Conejo solo. Conejo malo ha evolucionado a conejo solo. Claro, tío. Exclamación Discord. Tengo que montar una guardia pero me muero el set. Vale, pues ya me ha dicho para dónde tengo que ir. Efectivamente. ¿Durmiéndolo? Vale. ¿Cómo era este que dormía un huevo? Que era Snorlack. Claro, somos más tontos por Telegram. En Telegram están los supermancos. ¿Sabes? Están la creme de la creme. En Telegram tenemos la creme ahí. La esencia. Si, no me hace que te salte ahí en el PC del trabajo. Hola, señora. Hasta luego. Vale. Eh... Joder, puta locura. Vale. Voy a hablar con usted. ¿Quieres pelear? Si tiene, si tiene. Ven para acá a... Arrate. Hola, Raichu. Eh, Sincronix, tío. ¿Qué tal, bro? Estamos aquí peleándonos con la gente para ver si tiene evolución algo. Si no tiene evolución. Si la cosa va bien. Si la abuela fuma. Ya estamos hablando de que evoluciona al 42, pero en la primera Jens, ¿no? Cuénteme, Sincronix, ¿qué le pasa? Hombre, hombre. ¿Qué pasa? Pues yo espero ya que para la semana que viene recuperar un poquito el tema de Overwatch. Sincronix. Ahí te he dado, eh. ¿Qué me elijo, tío, para el Pokémon ese de tierra? Creo que no. Pero no estoy seguro, tío. ¿Qué me cojo, tío, para el Dugustrio? ¿Wartortle? Nivel bajo, tío, el Grappie, eh. Pero... Que tiene un nivel bajo, tío. No sé, eh. No sé, pero es que creo que tengo nivel bajo el Warthortle todavía. ¿Seguro? Pistola de agua, vamos a probar. Dios, qué terremoto, loco. Está súper ciclado, tío. Hermano, te lo cambio. Te cambio ese por el Dugustrio que quieras. Madre mía, qué locura, tío. Joder. Es tremendo, eh. Y me lo deja ahí, a una mierda de vida. No puedo matar a eso, tío. Grappie, ya verá, ya verá. Súper rápido. Aparte es que es muy lento, tío. No. Terremoto, me he reventado. No tengo ataque rápido. Que va. Es tremendo, tío. Yo estoy flipando con el Dugustrio ese. Estoy flipando. Venga, vete a tu casa ya, tío. Vete a tu casa ya, anda, pesadilla. Le he puesto... Nada, como es mi Pokémon de base, le he puesto día de pago. Le he puesto día de pago porque siempre lo voy a llevar encima. Entonces... Va, listo ya. Claro, es... Es... Pica-oto. A tu casa. Si ahora me dice ella de broma, oye, te doy el Dugustrio, le digo... Te pago hasta mil. Hasta mil de dinerito, te pago. No, hija, voy para allá. Pero me estaba usted interrumpiendo. ¿Qué pasa? ¿Otra vez huelen la hierba? Me ha encontrado algo, menos mal. Vaya la Tano. Sí, dan Pokéball cuando ganas, tío. A ver... Aquí hay ratata. Aquí hay un abra. Hay un abra, no. Hay un alakazán directamente, tío. Me pide cosas, pero... Que voy grande. Pero yo paso de Pikachu. No, voy a ver qué quiere. Voy a ver ahora qué quiere, tío. Porque no es lógico, la verdad. ¿Qué le pasa al mando? ¿Cómo que es dar regalo? Ja, lo del comando os ha quedado con ganas. No, me dijo que se intentaría pasar. What the fuck? Concha tropical. Preciosa concha de color blanco. Quizás ya ha sido arrastrado por los colores de marina. Desde las malas. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué quieres con eso? ¿Y eso qué cojones es? ¿Para qué es eso, loco? Mierda, ahora se van alakazán, tío. Ahora se van todos. Qué grande, joder. Qué... Qué maja, efectivamente. ¿Pero para qué me da eso? Excelente. Excelente, Smithers. Capture a ese Pokémon. Je, 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 je. ¿Y de dónde la ha sacado? Si va todavía conmigo. ¿A quién se la ha robado? ¿Eh, hijo puta? ¿A quién se la ha robado? Venga, Zatata, y me voy. A ver a quién se la ha robado. Ahí está. Hombre, ahí está. Estábamos todo el mundo ansiosos. Yosen esperando. Te dio en plan. Pero Yosen, ¿cuándo, carajo, va a llegar y nos va a poner el comando de las Pokeball? Buenas horas, tío, de despertarse, cojones. Dice que sí, carajo. Era, estaba... Estaba en medio de un hosteo de 120 personas. ¿Tú crees que yo daba basto, Era? Era una puta locura. Es mazo de cara, claro. Pero es la mejor ahora mismo. Es una de las mejores capturadoras que hay ahora mismo. No voy a decir nombres. Si quieren, que me paguen. ¿Te contesté dónde? ¿Qué tal, Yosen, tío? Muchas gracias por los consejos que me diste en privado, tío. Estaba la cosa... No estoy acostumbrado a presentarme porque la gente que viene ya me conocen. No sé, tío. Es un poco... Es un poco... Ya te digo. Bueno, eso ya es... Eso es la polla ya, la verdad. Y eso sí que es caro. Eso es carísimo. Eso es carísimo. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Ya te has pegado si está ahí todo, loco? ¿Qué tal, Era? ¿Cómo va la cosa? ¿Te estás pensando en...? Mira bien Black Friday y baile, ¿vale? Porque yo ya he pecado. Yo ya he pecado. Ah, está la rehabilitación. También tenemos ahí pendiente... No te preocupes, Yosen, tío. Se agradece, ya te digo. Cuando tú puedas, tío. Miramos lo del comando de las Pokeball. Que eso sí tiene... Tiene su rollo. Nada. Lo chulo sería... Movimiento y imagen. Lo chulo sería lo de... Buenas, Mr. Boss, tío. ¿Qué pasa? Hello, Dad, bro. Tú viniste esta mañana, ¿no? Pero venías... Directamente del señor Rick. O venías de... O venías de Simpan, tío. Buenas telas. ¡Ja, ja, ja! Señorita. ¡Ja, ja, ja! Ah, venías de Rick, tío. Pues bienvenido. Yo con Rick hablo mucho. Sí, la capturadora es principal. Ah, de Starmin también. Joder, pues de puta madre. Era por ir ubicando un poco a la gente que veníais. Ya os digo. Bienvenido de todas las formas. Vengáis de donde... No, gracias. Vengáis de donde vengáis aquí. Pues sois bienvenidos al fin y al cabo. Somos todos compis. Era, yo... Yo... Pues espera. Suelta, me rebaja. Aprovechalo un momento. Estás dependiente al canal de chollos. Yo, de hecho, ya te digo. He pecado y me he comprado al final Yeti. Con un... Con una acogida. Y me llegará lo más seguro el jueves. Así que ya al final he pecado. Tengo un micro, pero no... No me da el uso que yo debería. Y que yo creo que debería tener. Vas a entrar a currar, tío. Porque sea leve. ¿De qué curras, loco? Pues cierro sobre las 6-7. Dependiendo un poco de... De cómo hayamos tenido el día. Los miércoles, Eduma. Los miércoles haremos nocturnos. Quizás... Quizás de overwoods. Pica turbo, pica picado. ¿Cuál de los dos le enseño? Pero si está, tío. El Nightbox está. Lo veo yo, tío. Pues me he cogido el Blue Yeti. El Blue Yeti. No salgo... Sobre las 3 de la mañana. No, me jodas, loco. ¿Y de qué curras, tío? Sí, los miércoles, tío. Nunca he sido tan rico como yo. Ni como los ladrones de arriba. ¿Qué cojo? Pica turbo. Venga, pica turbo. No puedo cambiar de pago, tío. Joder. Gracias. Que vaya bien, mundrao. Muchísimas gracias por el gotito de esta mañana y por haberte pasado bien un ratillo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Necesito un Sandriu. Necesito un Sandriu ya. Porque aquí tengo la piedra que me lo evoluciona, ahora mismo. ¿Cómo puedo...? ¿Alguien me dice cómo puedo rescatar de la casa del doctor los Pokémon que yo le he mandado? ¿Tú tienes Sandriu de sobra? No puede ser si estaban vetados en tu... No, pero el mío no vale, tío. Porque yo lo quiero evolucionar, claro. No, no, no. Bueno, venga. Vale. Vale. Está puto Team Rocket. Vale. Ahí no sé qué hay, voy primero para allá que hay algo seguro. Una pepita. Todo eso está muy bien. Vale. Vale. Caramelo raro. Caramelo raro para qué era, tío. Ahora, ahora la vendo y me dan 5.000, creo que era. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Esto es el centro comercial o esto? Qué narices, eh. Carantoña. Yo lo estuve mirando, tío. Porque mira, yo sentí, había un comando antiguamente, bueno, antiguamente no, había un comando para la gente que juega, por ejemplo, Ana, para la gente que juega a Rondhor, que le cuenta con un comando cuántas veces ha cogido a la gente con el gancho, por ejemplo. O cuántas veces la ha pegado con el slip con la Ana. Y esos comandos, tío, la verdad que me gustaría verlos, porque yo juego bastante obergoch y el comando, por ejemplo, del gancho de Rondhor estaría muy chulo, tío. ¿Cuántas veces hemos capturado a lo mejor? ¿Cuántas veces hemos fallado? Tiene buena pinta. Pues no lo sé, tío, no lo sé. Este es mi compañero, Poliwalt, perfecto. Muy bien, Poli, nos vemos, crack. Brock, hola, no esperaba encontrarte por aquí. Brock, ¿quién era Brock, tío? Ah, de un... vale, vivíamos volviendo sin la sociedad azulona, es importante que nos diera, estemos en contacto y nos pongamos a día, de vez en cuando. Por algún motivo, Erika no ha podido atenderme hoy. Así que ahora no sé qué hacer con estos rosquitos. Te los doy, me da un rosco. Vale, gracias, fenómeno. Eres un... eres un máquina. Un té. Ahora le puedo dar el té al colega de la recepción. Sí, es un contador, es un contador. Yo sé, tío, me vas a tener que pasar tu número de cuenta, loco, para que te haga un apaño después, tío. Muchas gracias, yo sé, tío. Te digo, te digo que, ya te digo que... Se agradece... Ya lo he visto, tío. Se agradece muchísimo, tío, gente como tú que... Que llega a los canales de mierda como el mío, tío. Y se interesan, tío. Pone su ayuda, lo que su conocimiento aporta, tío. Y muchas gracias, tío, de verdad te lo digo. Va por el Battletack. Perfecto, tío. Vale. El Battletack es un comando nuevo que también tengo que meter en el canal. Porque no lo tengo metido. Para que la gente pueda agregarme a mi Battletack directamente. Me falta hacerme un spoiler y es bien recibido ya, tío. Mi Battletack, el Sephirox, almohadilla. Almohadilla, pues ahora te lo digo. Ahora mismo te lo digo, tío. Vale, soy programador. La abuela fuma. Ya, tío. Lo sé, eso sí lo sé. No, no. Seguimos a muerte. Un poquito más, tío. A ver que hay por ahí arriba, ¿vale? Ahí hay tres caramelos vigor. Eso lo sé yo. Que tú esta noche ya te pones al día muerte. Vale, pues yo esperaba encontrar más cosas aquí, pero... Parece que no. Vale. me dice de resulta buena compañía sabe a ver dónde en narices está aquí todo cómo se vio entre la seguridad de la guardia en un póster con un vehículo uno que nos viene pintado vale o de tío vale conejo tío migracias loco tío planta parece muy tranquila pero ten cuidado vale planta que utilizamos nosotros sí efectivamente vamos a hablar con estas dos vale vamos una jajaja vale un momentillo ya a ver que la vi os mato golpe de estado cabrones vale trueno perfecto yo espero que lo reviente no creo que no creo que te la puedan entregar lo mismo sí pero no creo vale vale vamos a ver las chaguetas de tal a catar a ver que ocurra expulsarlo a ver dónde dónde voy donde vamos donde lo dejamos vamos a tener que luchar contra los hippies no vale si ahora aprovecha el black friday que una tablet o un pc efectivamente pero aprovecha la frase y si puedes y te lo puedes permitir un un dorcillo medio que vale adelante krabi a pues entonces ve como yo sabía que me imaginaba que si tenía pues aquí está un pelito más pendiente a eso como consejo vamos a cambiar al camp al crampi tienes que pensar que la gente entra para hablar contigo también así que tienes que estar pendiente al chat al final la partida salvo un momento puntual en plan joder necesito echar cuenta 100% al chat lo demás lo ideal sería que estuviera un poquito ahí pendiente para que la gente pues pudiera interaccionar contigo porque aunque tienes a conejo y tienes a yosen y tienes a varios que están pendientes tú piensa que el string no deja de ser tuyo tú eres la protagonista vale por aquí nada aquí que hay vale 5 ultra balls ahí me hace un pequeño spoiler de donde tengo que ir por aquí hay algo jugoso por aquí abajo aquí no quieres pelear que yo si estoy intentando pasar delante tú ya por lo menos vamos a pelear no un poquito no crea que ya yo te lo digo por eso porque yo por ejemplo cuando cuando le pego overwatch hay momentos en la team fight que no puedo estar pendiente al chat como es lógico pero cuando no estoy en una teamfight o tal pues intento contestar siempre a la gente de hecho pado de destrucción vamos que yo no soy maestro ni mucho menos simplemente lo que la gente que entra en nuestro team va buscando y es más que nada hablar con nosotros y jugar hablar con nosotros y jugar con nosotros mierda no sé quién va a sacar pero voy a probar con un cuarto hotel bueno espera tienes razón soy un maestro pero no maestro de Twitch tengo dos uno no tengo dos vale pistola agua la verdad tengo dos no broma no 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 en absoluto son dos diferentes muy chulo lo estuve buscando por poner una imagen de una imagen de fondo para encasillarme vale cerratata está un golpe más 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 voy a cambiar por demolición foco de energía venga para tu casa fenómeno que grande joder me ha dado un conjunto del team rocket lo voy a equipar después tío lo voy a equipar después que grande vale no te preocupes vale cerratata no te preocupes te preocupes lo voy ashear como posible que la verdad es que te preocupes que no podemos Sí que no se tío por donde va tío este tío donde sale tío el el himno este tío que no va a salir todavía hasta aquí tío aquí era débil el himno tío es que tío sí vamos a ver qué tal edu tío cómo va la cosa loco el dragón lo tiene que reventar ah pues no ahí está el señor saltings arriba qué tal tío vale está quemado cómo ha ido el instiroco vamos a tirar de nuevo furia de dragón a ver si ya lo terminamos de debilitar no pero tiene este pueblo en este pueblo tiene que haber tiene que haber ahora bueno ahora veo voy a ver si a mí lo que me preocupa es primero esto tío todo el mundo porque hemos letrado arriba todo el mundo vale a ver si lo subimos le quedan cuatro niveles para evolucionarlo para evolucionar los dos vale pues no sé si me lo pasaré o no la verdad no sé si hay algo interesante si merece la pena el problema el problema no es que me lo pasaron el problema es el problema es que hay algo interesante vale de descanso no creo que haya mucho más cosas por aquí vale hay algo ahí abajo vale vale pues ya me lo pasado de tal hay dos botes más pepe nada ya está ya está ya está listo supuestamente ya está listo ya no me han nada ya me lo ya me lo ha podido pasar si con que streameas aquí abajo había algo puede que haya algo por aquí abajo vamos a verlo si yo creo que puede que hubiera algo por aquí debajo no 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 ¿Qué te pasa al partner? Me va a matar, eh. Nada, me lo mata seguro. Me lo mata seguro. Ya somos dos. Ya somos dos. Poco a poco. No, pero es que hasta que no acumule 100 euros, no te pagan la sub. No, no, que no es instantáneo. Sí, sí, eso es así. Claro. Es un poco... Pero bueno, también teniendo en cuenta... También teniendo en cuenta el porcentaje que te pagan por la sub. Pues sí. Un arbok. Efectivamente, casi, casi. Beneficia mucho más los 5 euros directos casi que la propia sub. Lo que pasa es que la sub da los beneficios a los emotes y tal y cual. Pero beneficia mucho más los 5 euros que son directos para el streamer. La verdad. Sí. Más o menos, tío. La verdad que sí. La verdad que sí, Zarting, tío. Por lo menos, el 50% del micro hubiera estar pagado. Entre los 10 euros de la sub 2, la 1, los dos regalos y todo el rollo hubiera estar pagado el micro. La mitad del micro hubiera estar pagado. Voy a matar al matchup también. Voy a matar al matchup, tío. Vale. Joder, no lo mato, tío. Los bits, supuestamente, sí es instantáneo. Pero no sé cómo, la verdad. Tampoco tengo ni idea. Venga, atradadora. Lo mismo se suman con lo otro para llegar a 100. Lo mismo, no estoy seguro. ¡Hey, Jeisel! ¡Muy buenas! ¡Hello! ¿Qué tal, bro? Estamos aquí... Que no sé cómo llegar ahí. ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Qué tal, Jeisel? ¿Cómo va la tarde? Por aquí, ¿no? Supuestamente, ¿no? Parece que hace falta una llave. ¿Y quién la tiene? ¿Quién tiene la llave, loco? ¿Quién tiene la llave, loco? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Quién cojones tiene la llave, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Jeisel, por cierto, tenemos un sorteo, tío. Exclamación, sorteo, ¿vale? Exclamasado, sorteo. ¿Quién tiene la llave, tío? ¿Quién tiene la llave, tío? ¿Quién tiene la llave, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Quieres que sea el otro padre? ¿Me cago en mi vida? No se te puede dejar solo, tío. No te harás nada bueno, cabrón. Chármeleon, tío. party loco gracias tío gracias loco infinita gracias tiempo por eso 10 euros o me cago en la magia balabum bang que bueno en verdad la notificación ya tengo poner ahí en el top cabrón en el top en verdad está ya en todos los top en el top de mi corazón y todo tío no te preocupes lo conoce hace falta de bastante apoyáis a muerte ya tío como para también a ver qué coño apoyar ya bastante tío estando aquí como para para mí pedir para micro y eso tío ya sabéis que no me gustan pedir para productos los los traigo yo al canal los productos los traigo yo al canal para dar o para para daros a vosotros la buena calidad tío pero aún así aún así se agradece muchísimo tío que me ha tirado en la cara esos 10 pavazos tío porque ya tú sabes lo utilizaré de manera útil para el canal tío o me da para 10 me da para 10 10 cerveza como el carro que sí me da para bueno para unas pocas tío dentro de la noche poniendo un gol que ponga a hipoteca de la casa tío hipoteca de la casa tío y y damles tío no puedes decir lo otro pero que tal tío estamos aquí peleándonos con pokemon tío hombre totalmente eso es así ya tú lo sabes en letras que cabrones jaja venga tío que vaya bien loco muchas gracias por dejarme ahí el el ojaso tío voy a cambiar el icono tío voy a cambiar el icono de fierrote lo voy a cambiar por por un ojo tío voy a hablar con alguien para que me haga y me dibujo un ojo guapo 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 tío eso esos 10 pavos tuyo tío zartín que tú lo sepas tío esos 10 pavos van para el emote van para el emote ese tío man coins tengo que poner la exclamación efectivamente tío tengo que ponerla lo ideal tío los puntos van en principio por el tiempo que deje que deje el visto pero la acabamos de implantar ayer y todavía no te puedo explicar bien 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 cómo va pero no te preocupes que estamos en procesos de cambios y de adaptaciones cosas tío estamos jodidos estamos muy jodidos los puntos sirven tío para pedir para jugar a una persona para añadir a blizzard o battle.net para añadir a sting como amigo para hacer una pregunta trocha que es eso tío que es eso que yo no he entrado loco que cojones vamos a ver tío nada no me odias es mentira eso es mentira y lo sabes vale saca a golba que queremos a ring horn ring no ring y ojo eh qué tal qué tal ha ido esta mañana el lol lo habéis perdido en muchos partidos o qué hasta la delatora no afecta es verdad tío qué le tiro derribo donde hay ganas jajaja que cabrón ah le hiciste que por eso me va a tener que hacer el miércoles carrito que te cagas que si no no vamos a ningún lado yo soy malísimo yo te digo yo que no recuerdo ni el nombre de los personajes vale dime que no va a sacar ningún pokémon más que no lo he visto vale perfecto hombre señor tonestar tío qué tal bro cómo va la cosa tío vale pulso hombrío y esto qué es tío casula de protección especial vamos a tener que utilizar la bolsa qué tal tío por aquí estamos pegándole pegándole a muerte a pegando la muerte tiba el éter para que servía tío a vale 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 vamos a tirar una super poción vale bueno pues eso habrá que pegarle habrá que pegarle duro a lo ves eso así estoy en los cuarteles el tinro que y me está poniendo negro porque no encuentro no encuentro la la llave tío no encuentro lo mismo la llave no encuentro la maravillosa llave para poder para poder abrir el ascensor y me están reventando todos los pokémons tío así que a ver si vale eso aquí más siete años no pasa nada tío si esto la llave la tengo yo por nada vamos a luchar me dan la llave y listo nosotros estamos con el charmander y el charmeleon y con el warthurtle a puntito de subir tío a puntito lo tenemos en el 32 creo que o 33 y vamos a reventarlo vamos a ver si lo subimos ya no creo que no creo que me dé tiempo a subirlo antes del próximo del próximo gimnasio tío y tú qué tal tony cómo va la cosa loco tengo que pasar tío a ver si te cojo conectado un día y te he pegado ahí el flow graso tío donde vas ahora yo flipo tío yo joder vaya miedo tío vale ¿que me ha dicho que busque? si tuviese algo sobre lo que subirse tal vez podría llegar hasta allí, busca algo que pueda subirte, vale la si ya tío joder, venga vamos al es una obra de arte tío hay emuladores efectivamente subirte jamás, una silla con ruedas jamás es un buen lugar para subirte muchas gracias tío, no te preocupes, cómprate primero la suite y tal tío y ya te suscribirás cuando pueda tío, aquí intentamos que todo el mundo pues eso tío, que seamos una familia de todo el mundo tío, la llave del ascensor, y si yo saltar directamente nada, nada importante vale nos tiramos, vamos al ascensor, subimos al ascensor perfecto a ver dónde estaba el ascensor, por aquí por aquí de quién es tío el sorteo, yo tengo varios tío, por cierto Tone, exclamación, exclamación, sorteo tío, tenemos también un sorteito nosotros por si te apetece participar luego pues no lo sé tío, ah el de Folagor, yo también tío, estoy ahí, estoy ahí con el sorteito de Folagor a ver si a ver si me toca otra por lo menos para seguir mejorando el canal, no por no porque no la tengas, sino porque joder, necesito comprarme ciertas cosas para mejorar un poquito más el canal yo creo que también, acaba dentro de poco eh, una semanita para sortearla, por ejemplo, estaría genial sería una locura, ya te digo yo que monto un sorteo que flipas a la planta 3, por ejemplo vamos a tener que... guiño, guiño, codo, codo, vale, hola, loco, vamos al lío ya es una lotería, a mí por ejemplo, otro día me tocó la camisa de la selección española de Overwatch y ese día en cuanto me llegue me voy a poner la camisa y vamos a hacer un directazo de Overwatch que flipas con la camisa puesta de la selección española no te preocupes, lo primero es lo primero Charming y mi pregunta es si tuviéramos todos los Pokémon muertos menos uno o debilitando menos uno, osea tiramos solo con uno a la pelea interesante pregunta yo creo que también tío si tío en principio, pero bueno, o venderla o sortearla o no sé tío me ha reventado War Turtle, lo sabía tío pero me tiene que sacar a otro por War Turtle, ¿no? hombre, era... ¿leíste mi telegram? creo que sí, ¿verdad? como no me dijiste nada mira quien aparece, vaya, vaya vamos a matar ya a Arbok ¿qué te ha pasado? no te preocupes, cuéntame, cuéntanos a todos y nos da la alegría a todos pero emocionada por aquí, ¿qué te ha pasado? cuéntanos tu alegría, ¿no? o es una emoción de buena o mala o... vale, Arbok, a tu casa poca experiencia he ganado creo yo, pero vale ah, sí, que has comprado, eh, cuéntanos jajaja yo estoy esperando a ver si me llega, a ver si me llega también el micro, que estoy esperando a que me llegue ya el Blue Yeti me lo va a matar al final me lo va a matar al final bueno, pues cuéntanos, ¿qué te han comprado? bueno tío, la silla, una silla es lo que me tengo que comprar yo que en esta silla me siento súper incómodo pica turbo, nos viene perfecto ataca primero y zumbando a ver si nos regalaran el cubón ese pero el cubón es la evolución de Bonsh creo lo he pensado, lo he pensado hacer un en plan un unboxing de... del Yeti Tigre's Rocket despega de nuevo, hasta luego Team Rocket dispositivo vuelo, la cosa invisible, todo tiempo de juguetes inútiles no obstante obtiene mi prensa para hacer el plan hasta con el control de la compañía, no tenemos más héroes eh. Vamos a ir a... vamos a liarla cubo en el primero a cubo en el primer vale había yo enajenado por la espalda claro no me parece revivir a tener una conversación y pienso tener una cosa que sea estamos perdidos os lo aviso estamos perdidos bueno cuéntanos cuéntanos a los spoilers de todo lo que ha comprado marca modelo todo gracias starmi por la ayuda vale porque necesito necesito ayuda que hace mucho tiempo muerto debilidad hace mucho tiempo que no juego y estoy un poco obsoleto a ver cuánto cuánto tiene tiene otro más taladro la hará daño sí porque no vuela no no se consideraría volador voy a tirarme es que la semana weekend anti pocket va a ir a tela tío que te has comprado vala tío cuéntanos loco no yo me contola muchísimo tío lo mismo pillar un juego para play 4 porque visto que hay ofertías y tal todo de repente con gente de hecho no hay es que voy a morir voy a tirar hiper poción sabe pero tiene el límite ya de morir cuéntanos bala tío que es que haber china la has hecho a tu tarjeta loco si efectivamente es es una plaga es una plaga lo que hay hoy en día de youtuber streamer yo realmente estoy haciendo algo que siempre he querido hacer el problema es que la conexión en donde vivía no me lo permitía no me lo permitía me va a matar tío me va a matar si es que el problema tío el problema es que que debería de haber ido a la base y por cabezón estoy aquí peleando con este pavo cuando ya te digo yo que me debería de haber ido a me debería de haber ido a curar joder tío es que siempre retrocede tío así es imposible loco tajo aéreo me expulsa para atrás tío que me mata loco matala hombre quema tío y me quita vida cuéntame me he pillado una pantalla otro de rama madre mía tío no tío no se lo pongo voy a tirar otra hiper poción la verdad ya por por cabezón sabes no es muy eficiente y me están poniendo tibio sabes si fuera eficiente no te digo yo lo que me iba a hacer dime que ataca tío venga matalo por dios debilitalo ya revientalo en cuanto acabe pokemon tío vamos a acabar pokemon que no creo yo que nos dure mucho tampoco y en cuanto a caminos pokemon nos vamos al rednea para terminarlo si o si pero también es fallado que un simple crío ha podido vencerme espero que no haya más peleas la verdad otra más si hay otra pelea me mata vale como hay otra pelea ni más ni menos hay que tener valor para llegar hasta aquí el activo tiene que hacerse con todos los pocos del mundo y usarlo para financiar toda suerte el plan es más vado yo soy el líder llovanni si efectivamente lo están regalando mira que solo me ha traído a nuestra igualdad tienes a galla, me ha caído bien joven no obstante si piensas a imprender nuestra vida es que estamos muertos vale vamos a ver vale llovanni es de felting rocket de desafío jajaja siempre pasa esto siempre desenseño mi setup enseño no se que pasa esto vale 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 vamos a reventar a ese persian el nivel es un poquito bajo vamos a tirar furia dragón aunque debería haber tirado incluso ascuas para ver para verle para verle hecho daño de fuego pero debilita tiene un nivel bastante fuerte eh tiene un nivel bastante bastante potente voy a utilizar de nuevo a rhino voy a utilizar taladaladora taladaladora no no lo soy tío soy un hirulo no un entrenador pequeño vale cualquiera lo diría eh vale sube el nivel 34 creo que al nivel 38 subía ya el rhino de evolución vamos a seguir luchando le he pegado un hit brutal ha sido brutal no 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 yo tengo la licencia yo he sido el queple atento a la licencia para mankearse por eso no soy un entrenador pokemon soy un manco pokemon a tu casa crack Ah, cuenta con Mitrino evolucionado sin problema. ¿Qué hemos podido perder? Contra siempre el niño, algo que te abraza con Kubon. Y acepta esto como disculpa por haberte subestigado por ser un niño. Te he entregado un Visor S. Visor S. Es de Visor S. de Barulsa. Yo creo que he entrenado a tu Pokémon con mucho cuidado, pero no creo que sea que va a entender más. Así que solo por esta vez te dejaré marchar. Espero que no volvamos a la cara en el combate. Y encima Kubon se va al pueblo, te ayuda a revelar la verdadera forma de los fantasmas. Vale. Vale. Pues eso quiere decir que nos vamos para abajo. Nos vamos para el P1. Tiene que haber una opción ahora, nos iremos al pueblo lavanda supuestamente, creo. Y en la torre Pokémon ya si podremos ver a los Pokémon realmente como son. Incluso capturar, creo, algún Pokémon de tipo fantasma, creo. No sé. No sé. Pues a ver. He vuelto a perder en la sala de juego. Mi rival he forzado más. Vale, muy bien. Crack. Lo voy a comprar, pero no tengo nada. No sé. Veo. Para Play. ninguno de esos dos tío en el black lo tengo para surca cielos lo tengo para ordenador tipo de algunas ciudades y pueblos que hayan visitado pulsar aquí para hacer al menú picacho la técnica secreta con un viaje rápido de toda la vida tiene tiene pinta de viajes rápido voy voy a hablar pues voy a ir a pueblo lavanda vale creo que tendré que ir para allá vale esperamos volver a verte vamos a volar y yo volé de él ah pues mi consejo tío es que ahorre eso a ver ha dicho el line o no sé cómo tengo que activarlo tío como vuelo cuál era tío a la banda es que bueno tío el viaje rápido es genial toma eso para darte la gracia vale 20 superbol pero que no quiero superbol tío sin espinarme vale claro efectivamente hay que pensar sepaba lo que si la metió ahora una viaje rápido por encima la madre de ese cubo han cambiado han metido por cambiar un poco rollo han metido un viaje rápido que se llama volar para averiguar que de paradero el señor suyo y muchísimas gracias ten cuidado otra vez tenemos a tu crónica tío me han descalfrido solo de pensar en la torre fantasma pero no queda otra ya voy venga tu crónica venga tu crónica vale no es una puta locura han hecho en plan vamos a meter un viaje rápido al pokémon de toda la vida tachán viaje rápido a ver como 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 a ver a ver a ver a ver dale caña bro que pasa tío que pasa sin crónica y máquina dispositivos que permiten ver cosas que de otra forma resultaría invisible para los humanos fabricados por sí ¿Y cuándo me lo pongo, tío? ¿Cuándo me lo pico? ¿Qué tal, Sincroni? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el tema del ordenador? ¿A quién tengo que matar? Me cago en la mar ¿Qué pasa, Julio? ¿A quién mato cabeza? ¿Eh? No, ahora... Ahora es cuando se pone automáticamente el visor seguro ¿Tú crees que...? Vale ¿Qué es eso? Ahí está Ahora la verdad es la forma de los fantasmas Ahora sí Ahora sí ¡Ostras! Así que los fantasmas no eran más que Pokémon ¡Qué alivio! Me lo imaginaba, tío Era blanco y en botella Vale Ah, pues de puta madre, tío Dale caña ahí A ver si revienta Los directazos, tío Pero... ¿Cuándo cojones me sale un Pokémon, tío? ¿O de tipo fantasma para capturar? Ahí hay uno Ese se puede capturar, ¿no? ¿Esta es la primera o es la segunda evolución? Necesito consejo ¿Esta es la primera o la segunda evolución? La segunda, tío Necesito a la primera Para la Pokédex Vale, ahí está el Haunter 800 y pico Madre mía, loco Hostia puta Lo que me ha dado de experiencia Casi mil Ese Gravi tiene que estar a punto de caramelo Ese Gravi tiene que estar a puntito de caramelo Vale Vale Pero quiero un... Godless Godless Lo estuvimos hablando una vez Lo estuvimos hablando ayer, es verdad Si yo también quería recordar que era la segunda Pero... Pero no me acordaba No estaba seguro Ya te digo Hace muchísimo tiempo Estoy súper perdido Aquí estuvimos antes Nos echó a usar cachorro de antes Usar cachorro de antes El Sephiroth, tío ¡Hombre! Señor Yosen, tío Me va a hacer un Pokémon Oh, tío La madre del Kubón, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué tal, Yosen, loco? Ha entrado en un momento precioso, tío Pues nada, tío Paciencia, tranquilo Yo sé Espera, dice que te fuiste a la escala del Kubón Ok, venga ya ¿Cómo? ¿Cuándo ha vuelto tan fuerte? ¡Ja, ja, ja! Yo necesito ese Kubón, ¿eh? A ver si me lo dan ya ¡Ah! Ahí está ¡Ven para acá! ¡Hola, guapo! Ahí está Lo vamos a capturar Lo vamos a capturar Porque Shit Necesito un Godly para la Pokédex Pero ya tengo el Haunter Por lo tanto voy a mejorar el Haunter El Haunter a la tercera El Haunter a la tercera No requería No requería ninguna piedra ni nada Simplemente de la segunda a la tercera Al Gengard Se actualizaba automáticamente ¿Verdad? Se evolucionaba Sin ningún tipo de piedra ¿No? ¡Ah, hostia! Pues no, tío Yosen, ahora lo miro, loco No lo he mirado, tío Ahora lo miro, tío Perdóname, tío He abierto del tirón Y no lo he mirado, tío Ahora lo miro Vale, ya lo tengo capturado Voy a capturar otro Porque encima Si voy a capturar los dos iguales ¡Sí! ¡Los dos! Tengo los dos, tío Ahora mismo ¡Ah, que hay que poner points! Vale, tío ¡Hombre, cómo no! Vale, vámonos Venga, vamos con otro más Vale, tío Aquí no te quita el podio Ni Peter Además, de verdad, tío Sí, la verdad Josser, tío Josser, no, loco No sé cómo agradecerte, tío Tanta ayuda Te lo digo en serio, loco Vale, un momento Vamos a terminar con la torre Y ahora, ya la vemos A ver Sí, 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 sí Eso Hola o buenas Efectivamente Hola, buenas, Holly Es grandioso, tío Es grandioso, tío Sí, sí, la verdad Que sí Ya 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 se han quitado Ya se han quitado La La huelga, tío Vamos a ver Quién es este hombre ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Señor, hola Otra vez Tien Roque, tío Qué pesado soy Cojones Buenas Bayafri Hello Exclamación Sorteo Para los Que ya se hay También Follows Me ha molestado Bastante tenemos Con el abuelo Por el cooperativo Vamos con el natural Narice, eh Muy bien Venga, pues nada Vamos a la muerte Sí, ahora va perfecto, tío Muchísimas gracias, loco No sé, ya te digo No sé cómo pagar eso, tío No, no, no Que ya funciona El abd command A ver Bueno, da igual Venga, vamos a luchar No, no es una intro especial Ha sido un comando Que la ha metido Por probar Venga, voy a sacar algo Como al tortor Venga, vaya free Gracias por la suscripción De youtube Muchísimas gracias Voy a utilizar Pica turbo A ver si ataco pronto Vale. A ver si paraliza en algún momento. Me lo ha matado. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, la verdad. Es la mancar mía. Nos solemos llamar, tío, Team Mancos, tengo puesto yo por defecto, tío. Pues no sé, tío, ¿cómo pensáis que podemos ponerlo, tío? Tartín, Tarmin, quien haya por ahí operativo. ¿Qué os parece que podamos poner ahí...? Eh, pistola agua, burbuja. Burbuja es a los dos, claro, tío. Y lanzarroca, haz a uno. Pichotón, a uno. Y derribo. Y derribo. A uno, tío. Venga, va, hasta la de la dola. Venga, vamos a terminar con Arbok. ¿Qué tal, Afri? Pues muy bien, estamos aquí. A ver si terminamos ya con el cuarto... Con el cuarto... Con el cuarto... Jhin. A ver si llegamos a él. Que estamos aquí pelados con los Team Trokes que no nos dejan vivir. Mira, algo así. Algo así, la verdad. Eh, pasa y... Disfruta de un manco o algo así, tío. O disfruta de la manquedad extrema o algo así, tío. Sí, en plan, pasa y toma asiento. O pasa y disfruta del manquedad extrema o algo así parecido, tío. Jaja, muy listo, eh, ojo. Venga, a ver si terminamos ya. Oh, shit. Bueno, espero que... Espero que si no está el... Tengo que subir niveles, eh. Tengo que... Tengo que hacer... Tengo que hacer trabajitos... Trabajitos offline. Subiendo el nivelito de los personajes, tío. Jajaja. Eduma, tío. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí un ratito y por haber estado aquí un rato con nosotros. Luego, un abrazo. Que vaya bien el Jimmy. No te... No te castiguen mucho, tío. No, tío. Otra vez al... Pero bueno, menos mal que tirar al... Por cierto, el comando... Eh, Ronak, tío. Por cierto, el comando... Está muy chulo, tío. Está muy chulo, tío. ¿Os gusta o no? Vale, hemos reventado ya el Team Rocket. Madre mía, que trabajito nos cuesta últimamente. Tenemos que subir el nivel offline. Otro ha vencido, pero la cartita me tiene. Altrace con nuestro magistral secuestro, da, da, da. Será mejor que vayamos a Ciudad Zafrán a ayudar a los demás a infestarse en el SID. A ver si podemos tener al jefe contento. El Team Rocket despega de nuevo. Hasta luego. Va bajando, eh. Jajaja. Muy poquito. Casi lo mismo que yo. ¡Uh! ¿Qué tal, Ronak, tío? ¿Cómo ha ido la mañana de curro? ¿Qué ha sucedido? Madre mía, con sus perversos planes. Estaban tan centradas en mis plenarias en el Monomag. Que no me he dado ni cuenta. Parece que su arma al fin podrá descansar en paz. Me gustaría darte las gracias. Ven, acompáñame. ¡Uh! Bueno, el Sephiroth. Completa la propiedad. Te va a suponer mucho esfuerzo y para conseguir... Has de adorar a los Pokémon. De eso no cabe duda. No sé cuánta utilidad... Pero quizás tenga bien conseguir tu objetivo. Ha entregado la Pokéflauta. ¿Pokéflauta? Algunos Pokémon que se despiertan al escuchar... ¡Ah! La Pokéflauta. Usa la ciencia de alguno que te encuentre por ahí. Sí, efectivamente. Nos ha dado la Pokéflauta. Eh... Para... Para el Snorlack. Que nos encontraremos ahora más adelante. Cortándonos el camino. ¡Puta madre, tío! ¿Y el mismo comando de adiós, por ejemplo, vale para hasta luego? Pregunto, eh. Esperaba que me diera un cubón, pero ya veo que no. Esta... Esta flama, tío. Eres una... Puta máquina. Me cago en 10. Eh... A ver, tío. Me está... Hay varias cosas que me están rayando. ¿Dónde narices tenemos que ir ahora, tío? Ahora que estoy aquí... De aquí tener que ir con esta sección. Ya Jesús... Gracias.